LG Love Vol. 2 La edición del amor Románticamente en el mix Te quedas en manos de Enzo, DJ Búscanos en Facebook como LG Music The Old School Te quiero Te quiero Hey ¿Dónde dejarás tus sueños escondidos? Mira que la luna nos dejó Iluminados bien de cerca Y a pesar de aquel adiós Mi puerta siempre estuvo abierta Como antes Ayer cabías en mi corazón Te escondiste en un rincón Por otro lado Yo sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor No se ha acabado No se ha acabado Hey Tu mirada vi Estar arrepentida Hey ¿Dónde vas? Si sabes Tu destino LG Love Vol. 2 LG Love Vol. 2 Románticamente en el mix Enzo, DJ Amar es una cosa especial No es un viene y va Amar solo te pasa una vez Pero de verdad Amar es cuando solo piensas ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Amar es como un milagro Difícil te explicar Amar es cuando la protejas De la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas Y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves Y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta Por tu sentimiento Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares Solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por abrazarte Amar es cuando escribes tu nombre Por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas Sin llevártela lejos Pero amar es cuando tú la ves Y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta De que ella lo es todo Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares Solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego Por amarte A mi la regalaría Románticamente en el Mix Inso, DJ Búscanos en Facebook como LG Music The Old School Si no me quise hacerte mala Te suplico me comprendas Te deprové La esperanza te aseguro Que sin trigo y nada tengo Y serás por siempre el ángel Lo de mis sueños Y aquí estoy, ya me ves Te suplicando te perdón Y si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te dajes nunca Y no me ignores por favor No es difícil descubrir Lo vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio Sobre en Artural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Y aquí estoy, ya me ves Suplicando te perdón Y si en verdad te perdón Si en verdad te fallé Contágiate de amor Con LG Love Volumen 2 LG Love Volumen 2 Dime quién es No me puedes mentir Te has enamorado de él No lo quieres decir No lo quieres decir ¿Dónde fue? ¿Qué te hizo sentir? Dime qué te pudo dar Que yo no te di ¿Qué puedo hacer Si todo ha terminado ¿Qué puedo hacer Si me has abandonado? Falta tanto amor Entre tú y yo Y ya me has olvidado No falta tanto amor Entre tú y yo Entre tú y yo Y ya me has encontrado No, 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 no No falta tanto amor Entre tú y yo Y ya me has olvidado No falta tanto amor Entre tú y yo Y ya me has olvidado No, 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 no Dime quién es Y ya no puedes fingir Esas lágrimas Lo sé cómo te puede hacer Y ya me hasercit Y ya me has dormido No falta tanto amor entre tú y yo y ya hemos olvidado No falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado No, no, no No falta tanto amor entre tú y yo y ya hemos olvidado No falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado No, 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 no En LG Love Vol. 2 escuchas a Enzo DJ controlando el beat Hay una cosa que te tengo que decir Mientras estabas lejos, otra estuvo aquí Todo pasó tan rápido que ni cuenta me di Que caí en sus brazos y de ahí no me fui No te puedo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder lo que me hace sentir vivir Y con estas palabras yo me voy de aquí No llores por mí No llores por mí No deja que me marches Sin verte sufrir Sin verte sufrir No llores por mí No te puedo mentir 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 Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí Búscanos en Facebook como LG Music The Old School Tuviste dentro del fondo de la noche Y cruzaste mi puerta pálida Te temblaba tu piel como una hoja Y susurrabas algo, que más da Te dije nada más, maldita suerte Y sujete tu mano, mínima Te habían hecho mal, en toda el alma Y venías a mí, buscando paz Loca, jugaste a trapezista y sin rey Y el amor llega, y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes pero beses Te invito a olvidar, y amar es al fin Caerá Volví a secarte bien, entre mis manos Y a lamer tus manos, y a lamer tus heridas Y a lamer tus heridas, frágiles No te dije nada más, maldita suerte Y sujete, y sujete tu mano, mínima Habían hecho mal, en toda el alma Y venías a mí, buscando paz Loca, loca, jugaste a trapezista y sin rey Y el amor llega, y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes pero beses la intimidad Y amar es al fin Caerá Contágiate de amor con LG Love Vol. 2 LG Love Vol. 2 Si tú te das, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde morir Si tú te das, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te das, el dolor me comerá Ni un día más Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, a pleno mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy imaginándome al final Y me da miedo pensar Y algún día llegará Y algún día llegarás, si tú te das Si tú te das, se mira todo el valor Y yo soy fiel Y yo soy fiel, nunca encontraré otro igual 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 Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te das En LG Love Vol. 2 Escuchas a Enzo DJ Controlando el beat Si juras de regresar Si prometes volver Con los ojos cerrados De creer Si juras de regresar Si conservas la piel No sintiéndote tu alma Te espera Y al contar Las noches como tú Cada vez Si prometes volver Como fuego sagrado Te guardaré Te guardaré Y ya ni el tiempo Ya ni el tiempo Te guardaré Si juras de regresar Si juras de regresar Si promete Si promete Volver Enzo DJ Enzo DJ Enzo DJ